Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven